A ver, ¿el cártel de Movimiento Ciudadano por sí mismo puede llegar a la presidencia de la República en 2024? Pues no, esto lo sabemos todos. Todos sabemos que no le alcanza, que no es lo mismo haber ganado en el Estado de Jalisco y haber ganado el Estado de Nuevo León, que ganar la presidencia de la República en una elección es una cosa completamente diferente. El cártel de Movimiento Ciudadano tiene una pequeña base social en estados como Jalisco, no tanto en Nuevo León, allá fueron otras cosas, pero pues es imposible que gane solito la presidencia. Entonces, ¿qué está haciendo Samuel García el día de hoy que presenta este documento en el que le está solicitando licencia al Congreso del Estado? Porque quiere participar en la elección de 2024. Pues nada, hacerle el favorcito al más infame de todos los merolicos. Detrás de esto está la mano de López, es muy, muy evidente. Acordémonos que Dante Delgado y López nunca han dejado de ser amigos, pese a que Dante Delgado, el expresidiario, haya en algún momento o a veces salga con críticas al gobierno de López. Pues bueno, es su función de opositor, es como para que no se note la obvia relación que existe entre López y él. Y pues obviamente esto a los únicos que beneficia, pues es a los de la organización delictiva de la secta. Esto fracciona el voto y si de por sí, y esto que quede muy claro, aquí lo hemos dicho, si de por sí no hay una, siquiera una pequeña posibilidad de que gane Cárteles Unidos la elección, porque todo está predestinado, arreglado para que la elección la gane el Cártel de la secta, Lady Repsamen va a ser la próxima presidenta de México. Pues esto lo asegura todavía más. Estos van a dividir el voto, así sea 9, 8, 7, 6 por ciento, 10 por ciento, no sé cuánto llegue a alcanzar el delincuente Samuel García cuando sea candidato, no sé, pero todos esos votos se le restan a Cárteles Unidos. Esto pues hay que entenderlo así, detrás de estas cosas en política no hay casualidades. Esto no es una casualidad. Esto está organizado así. Y obviamente también sabemos de la cercanía que existe entre Samuel García y el delincuente López Obrador. Los dos delincuentes se llevan muy bien, se aludan, se adulan unos a otros, o sea, López adulando a Samuel, Samuel adulando a López. Así ha sido. Entonces pues es evidente lo que están pretendiendo hacer y pues esto abona a confirmar que el próximo sexenio lo va a gobernar Lady Repsamen. Dice la carta del delincuente Samuel García que si fuera por méritos, puta, está cabrón, vean cómo tiene al Estado de Nuevo León con tanta violencia. Pero él ya se va, dice su carta dirigida al Congreso fechada el día de hoy. Por medio del presente oficio y de conformidad con lo establecido por el artículo 39, fracción 1, inciso C del reglamento para el gobierno interno del Congreso del Estado de Nuevo León, atentamente pongo de su conocimiento de la intención del suscrito de participar en el proceso electoral 23-24 y poder competir para el puesto de jefe del cártel del gobierno. Ahora bien, para llevar a cabo lo anterior, la Constitución Federal en su artículo 82, fracción 6, requiere que no desempeñe el puesto de gobernador y que me separe del cargo seis meses antes del día de la elección. En virtud de lo anterior solicito, se turna mi solicitud con carácter de urgente y se determine lo conducente a la separación solicitada mediante la figura de la licencia temporal por seis meses, los cuales se deberán computar antes del día de la elección presidencial. Es decir, esto no entraría en vigor, aunque lo aprobaran hoy o mañana. Esto entraría en vigor si la elección es el primer domingo de junio, entraría en vigor el primer domingo de diciembre, para que sean los seis meses. Debo manifestar que desde este momento le informo que el secretario general de gobierno se quedará encargado de despacho por ministerio de ley de conformidad con el artículo 121 de la Constitución de Nuevo León, con el objetivo de darle continuidad a un ejercicio democrático ya avalado por la ciudadanía. Lo anterior, asegurar que la gobernanza y las funciones esenciales sigan realizándose antes, durante y después de la licencia. Asimismo, señalo que a partir de tal fecha quedará sin goce de sueldo y se dará aviso a la Secretaría de Administración para que proceda con los trámites correspondientes. Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Y lo firma Samuel Alejandro García Sepúlveda, el jefe de plaza del cártel del gobierno de Nuevo León, que ya se va. Y pues bueno, aquí está. Me quedo también pensando en que el delincuente Samuel García va a regresar al gobierno de Nuevo León una vez pasada la elección. Y pues no pasa nada. O sea, es por hacerle el paro a Nuevo León y después a Nuevo León a López. Y después de esto, pues va a seguir teniendo el apoyo, el respaldo del gobierno de Lady Repsamen, porque este tipo de favores jamás se olvidan, jamás se olvidan. Pero bueno, ahí está la solicitud de licencia. Algo que se veía venir, iba a ocurrir y pues bueno, terminó pasando. Este es el documento. Dice los de Movimiento Ciudadano que ellos con el PRI y el PAN y a la esquina, puta, y se van con Morena lleno de panistas y PRIistas, porque esto es irse con Morena. Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Hasta los atualizados que van a jurar que no es cierto, lo saben, pero ellos pueden jurar el nombre de Dios en vano y no pasa absolutamente nada. Ahí está, ya hay por lo pronto, tres candidatos. De alguna manera, tres candidatos oficiales. Lady Repsamen, Xochitl y Samuel García. Ahí van. En fin, saludos compas.